¡Suscríbete al canal! Estoy en la capacitación de BI. Este proyecto, el proyecto SAP, es parte de uno de los proyectos de la materia de CAS, creatividad, actividad y servicio. En ello estamos recaudando víveres, artículos de limpieza, de higiene personal para la casa hogar Esperanza. Les agradecemos a todo su apoyo. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.